Chicas, muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente en otra sucursal de playeras Leo, esta se va a encontrar en Plaza Damas, local número 6, este, y este son su, está en San Antonio Tomatlán, número 10, Colonia Centro, aquí están sus números para que hagan una captura, si no es como se las pongo en la cajita de descripción o abajo del video, este, y pues van a ser los mismos precios, y aquí van a tener otra variedad de playeras, este, las mismas y otra variedad, y pues vamos a comenzar, miren, para empezar están las de charro, ahorita que ya se viene el 14 de, no, 16 de septiembre, el día de la independencia, el 15, el 15 de septiembre, se ven muy bonitas, miren, este, si bien si son a lo mejor como reducidas, tampoco están tan reducidas, chicas, porque si me han dicho, no, están muy chiquitas, este y el otro, porque luego les comento que a mi niña le queda, pero es que a mi niña le llevo como para que le queden aguaditas, porque le gusta aguaditas, no por otra cosa, están los vestidos en 120, son juveniles, y los van a encontrar también en diferentes modelos, hacia acá está el vestido charro, el vestido que te puse tiene, este también está en 100, este también se ve muy bonito, miren, el maniquí lo trae, también la playera, este tiene un costo de 55, el de caballero, y el vestidito de pequeña, en 65, para que todos estemos bien patriotas, patriotas, ¿no? perdón, chicas, este, el mayor es un tres piezas, empezamos aquí con el rat, este va a ser así como el de ofertas, son 4 por 100 pesos, hay de escandalosos, de aventuras en pañales, unicornios, pitufos, hay de diferentes, hay de diferentes, es que su muchachito son, pitufos, se escuchó muy diferente, este, por igual, van a estar aquí, les digo, las playeras de charrito, para ahora este 15 de septiembre, y tienen un costo de 45 pesos, estas playeras son unitallas, es la malvada, la villana de Sirenita, ¿no? me voy a cruzar, perdón, chicas, y miren, todos estos diseños tienen un costo de 37 pesos, que son unitallas, esta está muy bonita, a mí tampoco me gustan las princesas tatuadas, pero hay que reconocer que por el color y todo eso, las hace ver muy bonitas, bueno, y a lo mejor las jovencitas, ajá, las jovencitas, pues no, pues ya, miren, esta Snoopy, esta Yad, hasta allá arriba, ay, sí, el gatito de, el gatito de Alicia, Alicia, osos escandalosos, todo esto de aquí va a estar en 37 pesos, y hay mucha, mucha variedad, Marilyn Monroe, o algo así, ya me habían dicho, pero ya saben, chicas, Selena, Selena, Kitty, Betty Boo, Stitch, Sailor Moon también tiene muy bonitos diseños, incluso tiene a la gatita Luna, si no me equivoco, se llama Luna, lo que es el trajecito, de serlo, este, están los mayones, miren, esos están muy, como, muy cómodos, muy frescos y tienen un costo de 130, el, el mayón de niña, ¿qué precio tiene? 100 pesos, el de niña también hay varios diseños y tiene un costo de 100 pesos, Lady Booth la verdad es que es, este, pues muy gustable por las pequeñas, hacia acá, miren, esta, tienen un costo de 34 pesos, viene siendo talla 10, 12, ya sea para niño, ya sea para niña, y lo hay también en distintos diseños, Among Us, este, Goku, este es el vestidito, charrito, ese vale 65 pesos, mayoreo, les vuelvo a repetir, son este, tres piezas, pueden ser diferentes, estas, ¿qué precio tiene? me dijiste, esta está en 45, esta está en 45 de caballero, 50 y 55, 50, ¿cuál está? esta es la de 50, y la de manita, en 45, y el charro en 60, ah, perdón chicas, charro 60, creo que ya les había dicho 55, estas 45, de manguita un poquito ya más, un poquito más larguita, en 50, y de manga larga, bueno, manga normal, en 55 pesos, las de charro, 60, y también las de 45, sin manga, que les gusta también a los caballeros, pues hay diferentes diseños, el vestido 120, ¿verdad? sí, el vestido 120, la verdad, está muy fresco, y si se ve muy bonito, en los maniquis, este sigue siendo un italia, miren, y hay de, ¿cómo se llama este? BTS, BTS, esta se ve muy bonita, chicos, esta también está súper bonita, chicas, y también es un italia, estas, como les decía, es así como el bordado, no sé si estoy equivocada, pero se me hace así como bordadas, como lo hacen así luego en los pueblos, se ve muy bonita esta, por igual está esta, que es mexicana, estas, siguen siendo un italia, 37 pesos, 37 pesos, ay, con todo hizo nopal, ajá, está muy bonito, este igual, pareciera así bordadita, esta, pues igual, así pintada, mira, esta, mira, es que los colores son muy bonitos, hacia acá abajo, todo esto está muy colorido, chicas, este igual se hace así como bordado, es que no sé si sea la palabra correcta, bordado, pero se ve muy bonito, este stitch, es que no se permite, miren, ay, está bien bonito, ¿no? super, super bonito, igual, 37 pesos, este también pareciera bordado, y es un colibrí, 37 pesos, ahora sí que la calavera de charro, por igual, la otra calaverita, son muy bonitas, hacia allá arriba están las extra grande, de verdad, tampoco están tan chicas, mira, sí están amplias, la verdad, y tienen un costo de 39 pesos, son esta fila, y la de arriba, esos son los diseños que van a encontrar, de las de 39 pesos, los 45, 45, 45, ya saben, dense una vuelta por aquí, este, van a encontrar, infinidad de diseños, la verdad, muy bonitos, insisto, aunque pareciera muy repetitiva, el diseño, no se les cae, el diseño no se les cae, ay, perdón chicas, vamos a ver estos, estos, ay, se ven bien tiernos, Dios bonitos, miren, estos mamelucos, tienen un costo de, pañalero, y en un costo de 50 pesos, están súper bonitos, este de charrito, se me hace así, como que muy, muy tierno, pero miren, ese se ve precioso, está hermoso, y 50 pesos, no, pues las de B, se ven preciosas con esto, y aquí, estos son puros de charrito, estos de acá abajo, estas playeritas, también es pañalero, ah, sí, cierto, perdón chicas, ya ven que no, luego no veo, miren, así como que llama rockerón el bebé, y también hay diferentes diseños de pañaleros, aquí es de Kitty, ay, aquí hay un puerquito, dice hola, de las chicas súper poderosas, de Frozen, ah, se crea de Barbie, ah, sí, sí, son Frozen, pero, como diferente diseño, como modernos, ajá, como modernos, y 50 pesos chicas, miren, estas de acá, qué precio tienen, esa es de 35, la de mariachi, la de mariachi 35, y las de ella, en 30 las, ah, miren, estas de acá, 30 pesos, pero son como pequeñas, no, son infantiles, esas sí son infantiles, chicas, esas sí, tan chiquitas, 35 y 30 pesos, es que digo que a lo mejor se pueden confundir, porque he dicho que a mi niña se la llevo, pero es porque le gusta sueltita, no por otra cosa, y, pues creo que de nuestra parte es todo, dense nuevamente les digo, la oportunidad de venir, van a encontrar variedad, y, si hacen envíos, ¿verdad? sí, hacen envíos, mínimo por lo menos 10 prendas, para que valga la pena, tanto para uno, como para el otro, y, sus horarios, de nueve y media a cinco, de nueve y media a cinco de la tarde, en Plaza Damas, local número seis, calle Tomatlan, Antonio Tomatlan, número diez, Colonia Centro, perdón mis uñas, chicas, ahí está, entonces de mi parte es todo, y que Dios las bendiga, y nos vemos en un próximo video,